una charla de artistas y concluyeron que no viven del arte porque la gente no es educada opiniones por favor igual son malos artistas artistas de que además porque los actores generalmente si viven de la actuación los escritores difícilmente vivimos de la literatura y los artistas viven de hacer lo que les gusta a los ricos porque viven de los ricos porque la mayoría de la gente no nos podemos permitir las artes plásticas a los niveles necesarios para que un artista plástico sobreviva dignamente siempre han vivido de los de los señores que tienen mucho dinero para comprar muchos cuadros no sé qué te refieres porque la gente no es educada vamos a admitir que es cierto nuestros sistemas educativos son enormemente deficientes mucho menos deficientes que lo eran hace 50 años sin duda son enormemente deficientes pero no es culpa de la gente es culpa de quienes diseñan los sistemas educativos es culpa de quienes eligen a quienes diseñan los sistemas educativos o es culpa de que no nos tenemos claro cómo deberían ser los mejores sistemas educativos en todo caso eso esa conclusión es de esas que no sirven absolutamente para nada y que ocultan a los malos artistas que los hay y hay muchos ayer precisamente me encontraba un genio que te anda vendiendo sus impresiones impresiones de sus óleos porque se ha dedicado a hacer naturalezas muertas de cosas del siglo 21 hamburguesas, sándwiches de queso a la plancha, sándwiches de mantequilla de cacahuate y mermelada de fresa que como todo el mundo sabe es el mejor sándwich del mundo aparte de los vaca vaca que hago yo y pinta cosas que antes no se pintaban al óleo y entonces resultan maravillosas pero claro pero no puede hacer suficientes óleos para venderlos baratos y no nadie está dispuesto a comprarlos demasiado caros muchas veces los hace como publicidad para las empresas algunas hamburguesas y refrescos que ha hecho entonces te vende unas impresiones y a 10 20 euros así es como hay que vivir a veces la conclusión me da me da bastante bastante risa y CC por Antarctica Films Argentina